Es noticia en el mundo. La emergencia sanitaria internacional por el coronavirus no permitirá la realización de la cumbre del G7. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló el foro programado para el mes de junio debido a la pandemia. En lugar de ello, ahora los líderes de siete de las principales economías mundiales, como Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el mismo Estados Unidos, sostendrán una videoconferencia. El gobierno de El Salvador solicitó al Fondo Monetario Internacional un préstamo de emergencia de cerca de 400 millones de dólares para enfrentar la pandemia del COVID-19. Si se aprueba esta solicitud, El Salvador sería la primera nación en el mundo en recibir parte de los 50 mil millones de dólares que el organismo internacional ha puesto a disposición de los países más pobres para enfrentar la propagación de la epidemia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Por otro lado, el gobierno argentino ordenó la cuarentena total en todo su territorio, convirtiéndose así en el segundo país después de Italia, en tomar esta medida extrema. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Gracias.